Masha y el Oso Belleza Peligrosa Sudoku Super Complicado Sudoku Super Complicado Ohdale 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 Hope Ohdale Oble Aaaaah Yuhuuu Uuuuhuuu Aaaaaaaah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te miran, no te admiran Pero yo les muestro Cómo cambio todo esto Por morir de pelo nuevo Y mira al patito feo Cuyo sueño se hace real ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estás poniendo a una muy hermosa dama en mucho peligro! La belleza es un poder espantoso. ¡Suscríbete! 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 Corrión rebelde es el amor, que nadie puede aprisionar. Corrión rebelde es el amor, que nadie puede aprisionar. Y ahora muñeca, me vas a amar. No, él es mi amor, y yo soy su amada. Tú serás mía, o de nadie más. Muajajajaja. Hay que hacer la historia más dramática. Por siempre será mío, y yo seré de él. A ti, a ti te tengo que besar. Y regresarás a mí. Le tengo que enseñar mi cuento a Oso. Él es el único que en verdad sabe que yo soy una gran artista. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Genial! ¡Sí quieres ver mi cuento! Y claro, no es como un partido en la tele de fútbol. Corrión rebelde es el amor que nadie puede aprisionar. No, él es mi amor y yo soy su amada. Tú serás mía o de nadie más. ¡No! ¡Oso, ve! No has visto la mejor parte de la obra. ¡Es genial! ¡Gran ventaje! ¡Subtexto incontexto! ¡También lo otro! ¡El poder de cambio del arte! ¡Ahora! ¡Ahora lo vemos! ¡Ahora lo vemos! ¡Es como en mi cuentito! ¿Ves? ¡Y con muchas más! Y ahora, para volver a la normalidad, tienes que hacer lo que haces. Pues, ¿sabes? Tienes que besarlas. A todas. ¡Hazlo! 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 ¿Qué besos son esos? ¡Con más ganas! ¡Con pasión! ¡Hazlo con cariño! ¡Con mucho más juego y deseo! ¡Horra! ¡Qué mágico! ¡Viva! ¡Viva! ¿Y ahora? ¿Por qué es mi culpa? Solo lo hice en el cuento. ¡Miren! ¡Véanlo ustedes mismos! Así que eso era Este arte sí que cambia Fiebre de baile ¡El tren! ¡El tren! ¡Y yo! ¡Yo quiero decir hola! ¡Ya llegaste! ¡Ya llegaste! ¡Nuestro panda! ¡Mi amigo! ¡Yo lo hago! ¡Pero igual te ayudo! ¡Mira allá! ¡Es genial! ¡Que sea que sea un resort! ¡Qué coisa! Escuela de baile busca estudiantes. ¡Suscríbete al canal! 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 Baile de disfraces ¡Y yo quiero ser parte de la celebración! ¡Yupi! ¡Hagamos una fiesta! Quiero decir, conejito, que tenemos que usar un disfraz ¡Ay! ¿Qué hago? ¡No tengo un buen disfraz! ¡Un disfraz! ¡Nos estoy de un disfraz! ¡No! ¿Pero quién? ¿De quién me disfrazo? ¡Oh! ¡Solo un milagro me salva! ¡Magia! ¡Necesito magia! ¡Uy! ¡Soy la más mágica de las magas! ¡Jejeje! ¡La cenicienta! ¡Ajá! ¿Qué hacen todos los demás? ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, hola! ¿Qué pasa? ¡Pum! ¡Por eso vine! ¡Sí! ¡Qué bien ser súper poderosa! ¡No! ¡No hay problema! ¡Ahorita lo arreglo! ¿Ves? Si no es por mí, no habría fiesta. Bueno, falta mucho para eso. ¡Sí! ¡Y ahora vamos a decirte! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Tiempo! ¡Párate! ¡Ah! 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 Bueno... La fiesta... ¡No salió! ¡Pero miren cuántas calabazas tenemos! ¡Ups! ¡No! ¡No debo creer milagros!